Creo que es el audio más comprometido directamente de esto, que habla que Alvise Pérez prometió leyes a favor del empresario. Dice la noticia que pagó 100.000 euros. Seré la llave del gobierno con Fijó y Abascal. Esto lo pone lógicamente el diario .es. Pero vamos a escuchar el audio y a continuación, pues Alvise nos aclarará lo que quiso decir aquí. Mira, esto para mí es un pulso histórico en qué sentido. En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Fijó y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera. Por eso estoy intentando ver cómo afronto ese asunto, porque quiero defender, pues no sabes si defender tu negocio, defender Bitcoin, no sé cómo hacerlo y digo, lo voy a hablar antes contigo. O sea, al final estamos también un poco en el foco, nosotros no estamos en un foco como el tuyo, porque no estamos en política, ni estamos haciendo daño a la gente que tiene poder, más o menos. Pero digamos que sí que somos una presa relativamente jugosa por lo que movemos, básicamente. Y por lo que representáis, es que es un cambio de paradigma financiero, Nacho, y para mí lo que me gusta, el dinero vale tal, pero es sobre todo la guerra que estamos haciendo de libertad financiera, que es esencial, ¿eh? Sí, sí, yo lo digo. Por eso te digo que esto al final tiene más simbolismo de lo que parece y estás escribiendo historias en este siglo, que es cómo nos defendemos del saqueo fiscal. Por eso te digo que todo lo que puede ayudar y tal, dímelo. Pues ahí tenemos uno de los audios que ha salido en eldiario.es. El señor Alvise habla, el titular dice directamente, Alvise prometió leyes a favor del empresario que le pagó 100.000 euros. Bien, el audio no dice nada de leyes en absoluto. El audio dice cómo puedo ayudar para facilitar en las instituciones públicas cualquier normativa que vea a favor de la libertad financiera. Es que me lo vuelvo a repetir, pero vamos, llevo defendiendo esto, creo que son 5 o 6 años. Todo lo que sea, cualquier iniciativa o cualquier tipo de, en fin, de novedad, como son las criptodivisas, los bitcoins, que tienen un valor de mercado muy elevado, que hay países como por ejemplo El Salvador que lo han implantado, que hay presidentes como el presidente, espero que futuro presidente de Estados Unidos como Donald Trump, diciendo que va a asumir las criptodivisas. Y no creo yo que nadie acusa a Donald Trump de que esté defendiendo esto porque le esté pagando un lobby de lo que sea. Sigo sintiéndome absolutamente orgulloso de ese audio y es que digo exactamente lo mismo que digo en público. Dicho lo cual, autorizo públicamente a que este hombre publique en abierto la integridad de todas las conversaciones y todos los audios. No 20 segundos de aquí y 15 segundos de allá. Que lo publique todo íntegramente y que si todas las conversaciones que está publicando son estrictamente con la intencionalidad que él considera que me adjudica, que entregue su dispositivo móvil a las autoridades porque la Fiscalía General del Estado no le ha quitado el teléfono móvil para que lo analicen las fuerzas y cuerpos de seguridad. No una pericial de parte. Y lo dice la jurisprudencia española, que solo valen aquellos documentos que vengan directamente del dispositivo porque si no se pueden manipular. Son conversaciones muchísimo más largas y se coge esta parte. Estoy orgullosísimo de las criptodivisas. Ojalá todo el mundo que nos esté escuchando pueda poner su dinero en bitcoins porque si no el Estado a nivel impuesto en sus ahorros se lo va a comer igual que se come su salario con impuestos. Chao.